La iniciativa del Grupo Amigas de Utrera de organizar un encuentro de mujeres vestidas de flamenca sigue siendo un éxito rotundo de participación y en su quinta edición ha superado con creces las 200 mujeres. En concreto 220 fueron las inscripciones realizadas, pero se sumaron muchas más. No solo utreranas han vuelto a sacar sus trajes de flamenca con la misma ilusión que lo hacían de pequeñas, sino que otras se han podido vestir de faralaes por primera vez en su vida. En esta ocasión participó un buen grupo llegado desde Bilbao que se compró el vestido de flamenca expresamente para la peregrinación. También Asturias y Barcelona estuvieron presentes. Desde niñas hasta señoras que pasaban de los 80 años han participado, dándose el caso que algunas familias han reunido tres generaciones. El numeroso grupo partía de la Plaza del Altozano y los trajes de flamenca iban llenando todo el paseo de colorido y música, pues como esferia las semillanas acompañaban sus pasos. Se presentaron a la patrona cantando a la Virgen por parte del coro de Amigas de Utrera, semillanas dedicadas a la patrona y por supuesto la pregaria a la Virgen de Consolación. Posteriormente se trasladaron hasta la caseta municipal donde pasaron una agradable tarde de feria.